Señora bonita, caballero guapo, a muchos de ustedes como a mí seguramente le da la flojera eterna de ir a un gimnasio o entrenar. Hace tiempo que yo digo el gimnasio es pelear. ¿Cómo que flojera? A mí no me da flojera. A ti te encanta, yo te veo haciendo los ejercicios. Y se nota, Majito, se nota. Están los resultados. Personas como yo que son bien flojonazas para qué engañar. Yo sí hago mis ejercicios también. Entonces, ¿qué pasa? Capaz pensamos, habrá una alternativa, un poquito de música, un poquito así de música altita, vacilón, toneraza, un ambiente así de interpretación, luces, un verdadero tonazo, es el beatboxing, un nuevo sistema para entrenar y para estar en forma. ¿Quieres conocerlo? Quiero conocerlo. Este grupo de bellas chicas se alistan para seguir feats. Una clase de boxeo es parte de su rutina, pero la que tomarán no es una más. Aquí no solo hay entrenador, una DJ se encarga de poner lo mejor de la música electrónica para quemar tantas calorías como si bailaras toda una noche. Y es que estos ángeles están llegando a la discoteca de los ejercicios. El beatboxing es todo en conjunto, ¿no? Son las luces, son los sacos profesionales, es la rutina, o sea, la secuencia, la estructura de la clase. Todo en conjunto es el producto, ¿no? Porque la música te lleva al entrenamiento, te desconecta, te hace que te concentres, como te digo, sacas la fuerza, trabajas la parte funcional de la cardio respiratoria. Es muy importante, trabajas la fuerza, velocidad y también trabajas resistencia muscular. Aquí es más hacer la conexión con el entrenador y con el entrenador hay una sinergia que estoy tratando de hacer que entre los dos, que la clase sea el mayor sufrimiento posible. Oscuridad básica, luces de neón, vendas puestas, guantes listos, fotito para el face, guiñadita a la cámara, mensajito para el tóxico y una última conexión con el exterior. DJ Pia Van O pone play y el deporte hecho fiesta empieza. ¿Cómo están? Bienvenidas a la clase de B-Boxing, ¿eh? ¿Cómo están? ¡Bien! Empezamos con la fiesta, ¡sí! Nos acompaña Pia, ¡sí! Gracias por venir también a ustedes. Eso, no. Ahí no te das, una de dos. La cadera, ¿eh? Ahí. ¡Ya! 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 Toda disco funciona con un buen ritmo y aquí lo sabe. DJ Pia Van O es la encargada de que los latidos se aceleren con una buena música electrónica y es el apoyo ideal para que el profe Dan Luis tenga una clase perfecta. Mira, yo también he hecho un montón de tipos de entrenamiento, es más, soy loca fitness también. Entonces, por eso hay tanta familiaridad con B-Boxing y me parece increíble cómo la música conecta con cuánto poder tienes tú a la hora de hacer ejercicio. Te motivan con la música, se parece como que me hacen menos disco, o sea, te motiva como si fuera un fin de semana y sales con mucha, mucha energía. Sí, decirlo, ¿es muy similar a una discoteca, a lo que tú podrías quemar de repente en una noche de baile? Sí, también, porque tienes la música, estás bailando, te estás moviendo, es muy divertido, te diviertes y quemas calorías. La música son potentes y es como si estuvieras en una discoteca, ¿no? Una discoteca y te diviertes, entrenas y los coaches te animan a seguir esforzándote, ¿no? Las sesiones en B-Boxing duran 45 minutos, aquí las bolsas de arena no existen, son de agua como las que utilizan los boxeadores profesionales en sus rutinas de entrenamiento. Y si a mitad de la clase las fuerzas te abandonan, el profe se encarga de que la adrenalina reaparezca. Esta de acá, como que de boxeo con música, en realidad nunca lo he intentado. Tipo es mucho más cardio, súper chévere. Entonces esto de acá me pareció algo súper innovador, súper chévere, más como más jovial. Cuando entras acá te olvidas de todo, las luces y todo eso. Aparte que quemas calorías de una forma divertida, que yo creo que en otro lugar no lo he conseguido, ni lo he visto. Vi un montón por TikTok, por Instagram, por todas las redes sociales y dije, me voy a meter. Y dije, a recuperar el cuerpo de verano, obviamente. Mimado por la bella Andrea y luego de varias notas por las que he subido un poquito de peso, acepté el reto del beatboxing, pero... Hola, ¿qué tal? Beatboxing, ¿cierto? Jorge Solari, a ver, fíjate. Aquí lo tengo, pero es un poco tarde para ingresar a la clase. En verdad que si es tarde, mejor para hacer solamente cinco minutos. Un momento, ¿por qué? Dale. Mano, es el paraíso ahí adentro. Soy casado. Vamos. Profe, ratito. Hola. ¿Cómo estás, profe? Solari. Tengo clases ahorita, como sé, creo. Pero un ratito, quiero hacer ejercicio. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo? Pero no me siento traer los tragos. O sea, mi ejercicio es traer los tragos. Sí, sí, sí. Vamos. En una discoteca, obviamente, hay tragos. Y aquí también. La diferencia es que no contienen licor. Son jugos y extractos de fruta, reponedores, con los que se celebra la sesión finalizada. Y se brinda por el deporte, claro está, quienes cumplieron con la rutina. Un poquito, pues, ahorita hago ejercicio, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿No has entrenado? ¿Ah? ¿No has entrenado? No, pero un saludo nomás. ¿No? Vamos a mover. Chao, chicos, chao. Profe, ya estoy. Ahora sí, estoy cambiadito. Necesito algo un poquito más fuerte. Afuera hay una torta. Traela. El último ejercicio. Traigo la torta. Si tienes suerte y tu cumpleaños cae el día de entrenamiento, hay torta para la fiesta en la disco de los ejercicios. Es fit para que las calorías perdidas no retornen y además te animes a volver. Aquí en el beatboxing, ¿cuánto tiempo yo tengo que meterle como para estar así como usted? No, yo creo que rápido, en dos semanas ya. Ah, en dos semanas ya, ¿no? Sí, es un reto. Nosotros los coaches vamos a exigirte, ¿no? Y vamos a ver los resultados rápidamente, ¿no? Me agrada porque me anima. Ahora, hemos cortado, la verdad, profe, ¿cuánto tiempo más o menos? Dos años más o menos. Buenísimo. Oye, yo me apunto, ¿ah? Porque eso de estar en movimiento y bailar y con la música... Debe ser una dinámica interesante para quien le gusta la noche, ¿no? Como es la canción, como te gusta la noche. Pero ahí dando un poco de golpes a la pera, los sacos de box, con los neones y la música a tope, te alucinas que se hacen una disco. Claro. Y sales de ahí y después quieres seguirla. Porque sales tonera. Sale como vampiro. Claro. O sale mareada, ¿no? Mareada, ¿no? Porque estamos con todas... Es una buena alternativa. Pero ¿sabes qué? No vi que Jorjito hiciera después. No, Jorjito después de todo lo que come... Nos engaña. Nos engaña, ¿no? Engaña, Jorjito. Él hace este ejercicio nada más. Lo que él hizo fue tomar el jugo que estaba... Que la chica tomaba. Él solo tomó el jugo. Bueno, gracias Jorge Solari por esta linda nota del beatboxing. La revolución del gimnasio.